Hola a todos, bienvenidos a Casual EDC. El día de hoy les quería mostrar estas cuatro navajas que me llegaron esta semana. No he hecho un video en algún tiempo, creo que un mucho menos 10 días. La razón es porque tengo distintos proyectos en mi vida actualmente, pero todavía estoy en el mundo de las navajas, por supuesto. Vamos a empezar acá. Esta me llegó el día de ayer. La Benchmade Mini Presidio. Me encanta Benchmade. El Access Lack es uno de mis mecanismos de bloqueo favoritos porque es muy fácil de usar, como pueden ver. Y nada, la calidad es bastante alta y tienen una de las mejores garantías en el mercado. Ahora, de la manera en que la adquirí fue una manera un poco especial. Quería comprarme una navaja, pero no sabía qué. Busqué por varios días y simplemente estaba bien confundido. Quería probar un poco de todo. Entonces, tengo un amigo, su nombre es Cory. Le mandé cierta cantidad de dinero y le dije, no me puedo decidir, cómprame tú una, lo que tú quieras que sea. Y él escogió esta para mí. Y la verdad es que queda bastante bien. Me gusta bastante. Y nada, en mi opinión, es una de las navajas que va bastante bien por el precio que la adquirí. Tiene un material bastante bueno en el mango. Y tiene una textura ahí, si es que se puede ver, es un poco oscuro ya, pero espero que se pueda ver bien. Y el Deep Carry Clip, por supuesto, me gusta bastante. Ya, también me gusta el diseño. Benchmade hace muy buenas navajas. La voy a dejar acá abajo. La siguiente es una Wii. Esa es la Wii Nice Bantry. Diseñada por Ben Peterson. Si estás dentro del mundo de las navajas, deberías saber quién es Ben Peterson. Yo y él somos bastante, bueno, hemos hablado bastante, somos conocidos. A veces por teléfono, mensajes de texto. Incluso he hecho una entrevista con él, no en este canal, pero en un canal en inglés. Y ya, este es su primer diseño. Y ahora esta navaja salió en una versión más pequeña. Esta, aunque para mí esta navaja ya es bastante pequeña, la verdad. En mi opinión, no necesitas nada más pequeño que esto, pero sí queda bastante bien. Y, bueno, como tenemos esa amistad, era tiempo ya de poder adquirir uno de sus modelos. Esta, como dije, es hecha por Wii Nives. Tiene S35BN. Esta tiene S30B. Esta es S35BN en el acero. G10 en el mango. Es bien simple. La verdad es que no es una navaja muy, como diría, nada, el diseño no es nada complicado. Bastante simple, pero sí es bastante buena. Funciona bastante bien, tiene una buena hoja. Ya, me gusta, me gusta por esa razón. Muy fácil de usar. Si la tengo que desarmar, limpiarla por alguna razón, es bastante fácil. La voy a dejar aquí. Siguiente. Varias personas en este canal, varios de los que están suscritos, les gusta Kaiser. Así que consiguié esta Kaiser. Esta es la Kaiser Domin. Mi carta, N690 en la hoja. Me gusta bastante este modelo también. Va de mano a mano con la navaja Beglighter. Y, nada, es una navaja que va bastante bien, en mi opinión. Me gusta mucho el estilo de esta. Por eso la conseguí en mi carta en lugar de G10. Y me gusta el finalizado que le han puesto aquí a esta hoja. El único problema que veo es que el finalizado oculta la marca. Pero como pueden ver ahí, tal vez, es Kaiser. Y, ya, me gusta el modelo. Me gusta cómo se siente en la mano también. Y me gusta también de que los botones, los thumb stats, quedan bastante atrás cuando está abierta. Entonces, no interrumpen el corte para nada. La voy a dejar abierta aquí. Ahora, una de las cosas que pasó en Kaiser es... Cierto grupo de personas en la compañía de Kaiser querían cambiar ciertas cosas para hacer las navajas aún mejores. Esto no fue algo aprobado por los dueños de Kaiser. Entonces, cuando eso pasó, este grupo de personas se salió de Kaiser y empezaron su propia empresa, llamada Concept. Y aquí está Concept. Esta es la Concept Reverie. Un diseño bastante bueno. Tenemos aquí S35BN, titanio. Con insertos de fibra de carbono que han sido picados. El clip es de titanio también. Frame lock. Súper suave. Y esta se abre de una manera bien especial. No es un front flipper, tampoco es un flipper regular. Es como está arriba, como en la tapa. Entonces, puedes hacerlo así o puedes hacerlo con tu dedo pulgar también. Pero ya, me gusta bastante esta navaja. Me gusta el logo que han puesto. Y acá atrás está el diseñador. Y la verdad es que puedo ver, aunque Kaiser hace navajas bastante buenas, puedo ver que Concept. Hay más atención en los detalles. O sea, la acción es bastante suave. Es muy buena de manipular, queda bastante bien en el bolsillo. Y hay ciertos detalles en el finalizado de la navaja que, como pueden ver aquí, todo está muy bien junto, sellado. Cosas así, cosas pequeñas que llevan a Concept. Yo diría un paso más arriba que Kaiser en términos de esas cosas. Pero, como dije, Kaiser son bastante buenas. Hacen un trabajo bastante bueno. Bueno, por ejemplo, si operamos la acción entre esta y esta, las dos tienen como la misma idea, la fibra de carbón y todo eso. La acción aquí, como pueden ver, todavía está bastante bien. Si lo hago un poquito más frusco, baja. Pero la acción aquí es mucho más suave. Como pueden ver. Entonces, son ciertas cosas, pequeñas cosas. No son cosas muy importantes. Pero para un coleccionista sí es bastante bueno ver ese tipo de atención en cosas así como la acción. Así que, eso es lo que les quería mostrar. Voy a probarlas, voy a hacerlas bastante y traer un poco más de contenido en estas navajas. Y también se está viniendo pronto ya el update de la colección. Tengo que hacer otro video de la colección porque ya he cambiado un poquito. Algunas de mis navajas se han ido y otras han llegado. Así que, debería hacer la colección nuevamente. Bueno, eso sería todo. Que tengan un buen día. Hasta luego.